Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, como ya se están dando cuenta en el título, vamos a estar haciendo un tag, chicos. Este tipo de videos, yo la verdad los disfruto demasiado, este tipo de videos así platicaditos, porque siento que ustedes tienen la oportunidad de conocerme un poquito más, más allá de la Laura que les habla de los perfumes, de los productos, que les da reseñas y opiniones respecto a, ahora sí que a diferentes productos. No sé, siento que es una forma de acercarnos entre ustedes y yo, por lo tanto, se me hace muy agradable y muy entretenido. La verdad, yo disfruto mucho hacerlos, espero que ustedes disfruten verlos. Y pues bueno, en esta ocasión, vengo en colaboración con mi amiga Prianda Sanz, de quien les voy a estar dejando los links en la cajita de descripción, tanto al canal de Prianda Sanz y Ebe Tips, que también vengo en colaboración con ella, así como Jan Dion. Así es que bueno, si ustedes están viendo primero este video, pues no se olviden de pasar por sus canales para que las conozcan un poquito y vean qué opiniones tienen al respecto de estas preguntas. Estas preguntas que vamos a hacer en este tag son preguntas que cada una de nosotras propuso y se eligieron 20. Cada quien propuso 5, así es que bueno, vamos a comenzar porque pinta para largo el video. Y bueno chicos, la primer pregunta dice, ¿Familia olfativa favorita? Y bueno chicos, en esta, no está planteada como pregunta, pero sí les tengo que contestar. Yo elijo la familia olfativa floral y la frutal. Me gusta la frutal porque generalmente los perfumes que tienden notas frutales tienden hacia lo dulce, lo cual a mí me gusta muchísimo y me atrevo a decir que me gusta más que la familia olfativa gourmand. Como que esa me gusta, pero no me encanta. Yo creo que quedaría en una segunda posición porque tanto la floral como la frutal siento que quedan empates. En la primera posición son las familias olfativas que yo más disfruto. La floral por su parte, porque siento que es como muy propia de lo femenino. No sé, la siento muy muy femenina, así es que me encanta. A mí sí me gusta sentirme niña, niña total. Así es que sí, yo disfruto mucho esas familias olfativas. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿Cómo eliges el perfume que usas a diario? Bueno chicos, yo el perfume que elijo para usar diario lo hago en base al clima, a mi estado de ánimo. Generalmente yo una vez por semana vengo a olfatear todos los perfumes que tengo. No sé, porque me gusta, es algo que me relaja hacer. No sé si estoy loca. Ustedes cuéntenme, igual ustedes pueden ir contestando estas preguntas en los comentarios junto conmigo. Pues porque yo también me gustaría conocer sus puntos de vista, sus opiniones. También me gustaría conocerlos un poquito, así es que váyanme comentando. Bueno, regresando a eso, cuando yo vengo y los ando olfateando chicos, yo elijo, no sé, un aproximado de 3, 4 perfumes por lo regular para utilizar en la semana que está por comenzar. Esto generalmente es algo que yo hago ya sea en sábado o domingo por lo regular, porque también son los días que normalmente yo les grabo videos a ustedes. Así es que, no sé, como ando en la onda de la grabación y todo ese rollo, pues aprovecho para estarlos olfateando y los elijo. Ya si el clima en la semana, ahora sí que me falla el, ¿cómo se llama? El pronóstico meteorológico, pues ya vengo y cambio. Pero si no, pues ahora sí que me centro principalmente en esos que yo elegí para la semana. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿has pensado dejar de comprar perfumes? Y sí chicos, sí he pensado en ocasiones dejar de comprar perfumes porque encuentro que tengo demasiados. Ahora sí que es algo que está a la vista, pero la verdad chicos, es que es una cosa que yo disfruto muchísimo. Tengo una pasión, no sé, empedernida por los perfumes. Me encanta, me encanta. Y también parte de esta, de este vicio, digamos, se ha desarrollado con la creación de este canal que ustedes son parte fundamental en él. La verdad es que a partir de ahí como que de plano me desaté porque los utilizo de pretexto, digamos, porque luego digo, no, ya no voy a comprar. Pero luego ustedes me los piden y es así como que, ok, déjame los consiento. Así es que déjamelo, compro y les hago reseña o lo que sea que ustedes me estén pidiendo. Y pues, ¿por qué no? Ya ahora sí que alimento mi gusto por los perfumes que creo que nunca van a ser suficientes. Así es que, no sé, he pensado, pero no. O sea, no, no es como que yo, yo ya haya llegado al punto en que diga, sabes que sí, de plano ya no voy a comprar ni uno más. No, todavía no. Así es que, bueno. La siguiente pregunta dice, ¿cómo comenzó tu gusto por los perfumes? Bueno, decirles algo así como exacto, creo que no encuentro las palabras para decírselos, pero solo les diré que la perfumería es algo que me ha encantado desde muy, muy pequeña. Yo creo que desde que tenía, no sé, 7, 8 años, yo siempre he sido amante de los cosméticos, de las fragancias, de los jabones, de las cremitas, cualquier cosa que huela rico y que uno se pueda embarrar en el cuerpo. Yo me gusta. Recuerdo que a esa edad obviamente no utilizaba perfumes como tal y si usaba era porque se los robaba a mi mamá, pero sí me gustaba mucho comprar jaboncitos líquidos. Los jabones líquidos creo que es un producto que me ha gustado muchísimo y recuerdo que iba, cuando íbamos a las tiendas, bueno, yo en mi infancia crecí en Estados Unidos, así es que allá es muy común las tiendas de dólar y cuando íbamos a esas tiendas, yo recuerdo que allí siempre había sets de jabones líquidos y yo siempre me tenía que comprar un set o dos, ahora sí que lo que me alcanzara, porque pues yo ahorraba mi dinerito, digamos, de las moneditas que me iban dando y me compraba jabones líquidos. Posteriormente, cuando yo me vine a vivir a México, entré a la primaria último año, ya para finalizar esa etapa escolar y pues allí empecé como que a guardar moneditas y empecé comprando perfumes de avón, era para lo que me alcanzaba, pero yo los disfrutaba tanto, tanto. Había una señora que me vendía y ella ya sabía que cada campaña pasaba y me dejaba el catálogo a mí porque cada campaña yo le encargaba seguramente un perfumito de esos de la línea económica, porque repito, era para lo que me alcanzaba, chicos, pero de verdad que los disfrutaba. Ya con los años, obviamente, que pues uno ya va agarrando dinerito de ahora sí que uno empieza a trabajar o de este tipo de situaciones, así es que pues ya ahora sí que empecé como que a subirle de rango en cuanto a los perfumes. Claro que me he mantenido la mayor parte del tiempo dentro de los perfumes de catálogo, pero no sé, los disfruto muchísimo. Y pues bueno, la siguiente pregunta dice, ¿se pueden hacer amistades en YouTube, chicos? La verdad es que sí, me he llevado muy, muy buenas sorpresas dentro de la plataforma. Ustedes me ven haciendo colaboraciones tanto con Eve, tanto con Brianda. Fuera de esta colaboración, yo he hecho colaboraciones con Gretel Conde, que la amo, es una chica cubana, pero que radica en México y me encanta, me encanta su personalidad. Hemos hecho muy buen click. Recientemente he estado platicando también mucho con Mariana de Aromas de la Vida. También se me hace una persona súper agradable, súper, no sé, de esas personas que te dan ganas de apapacharla. Y otra persona, otras personas que también he conocido, estas ya fuera de México, he conocido también a Romina Dadi, con quien también intercambiamos de pronto mensajes de texto, al igual que Silvia Dash y Monita Morales. Son chicas que para mí son espectaculares y que realmente vale la pena tener en tu vida y que es muy, muy agradable conversar con ellas. Claro que también te vas a encontrar personas que dices tú, ¡Ay! Mejor no te hubiera conocido, mejor no te hubiera hablado, pero pues ni modo, chicos, de todo se aprende. Eso sí, si ustedes van comenzando dentro de la plataforma, ahora sí que ándense con cuidado, porque aquí en la plataforma no todo es color de rosa. Hay personas que te van a ver, que te van a seguir, que te van a, van a buscar sacar provecho de ti y que pues realmente no buscan tu amistad. Solamente mientras les sirvas y les funciones para el propósito que ellos quieren, pues te van a hablar y te van a traer en lo alto. Y una vez que hayan cumplido su objetivo, pues te van a mandar a volar. Así es que si estás comenzando, ese es mi consejo. Nada más ten un poquito de cuidado, pero no, no te cierres las puertas. Eso sí, porque al igual que yo, te puedes llevar experiencias muy, muy agradables con personas como las que ya les mencioné, que son personas que realmente valen muchísimo la pena establecer un vínculo. Así es que bueno. Y la siguiente pregunta dice, ¿Cuándo vas, cuando vas a algún lado y hueles un perfume, identifica sus notas? Bueno, tan así, chicos, no. No soy una experta, simplemente soy una consumidora y les comparto mi experiencia en base a lo que yo ahora sí que he ido aprendiendo en el camino. Yo no he tomado ningún curso de perfumería ni de ninguna cosa, lo cual sí me encantaría, me encantaría poderlo hacer en algún momento. Pero de pronto hay notas que sí las identifico, pero porque siento que son las notas más recurrentes que yo huelo en mis perfumes o las notas que realmente me gustan, así mis notas favoritas, o de plano también cuando las odio un poquito, sí las identifico bastante. Pero hay notas que de pronto no son muy comunes, al menos no en mí, y sí me da trabajo identificarlas. Así es que no, no crean que yo soy como que, ay, huelo el perfume y les voy a decir el ADN. No, o sea, les podré decir una o dos notas por mucho y eso en ocasiones, porque hay ocasiones que les digo, no, la verdad, no tengo la menor idea de qué contenga, pero huele rico o no me gusta. Pero pues es así, chicos. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿tienes un perfume que conquiste a todos? Bueno, sí tengo un perfume que les gusta a muchas personas y me ha pasado que hay personas que me han dicho, tu perfume huele muy, muy rico. No es un perfume que yo me pondría, pero huele delicioso y es con un humor de natura. De hecho, está descontinuadísimo este humor. Es el humor bombón. Este es un perfume que huele delicioso. Les digo, si no eres de las personas que te gustan, como para tú ponértelo, puede ser de esas personas que dices tú, huele delicioso. No me lo pondría, pero sí me gusta. No sé, espero que me explique y que ustedes me hayan entendido. Me ha pasado con ese, entre otros. Pero bueno, esto es por mencionarles algo. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo investigas las notas de los perfumes? O sea, ¿cómo identificas el olor? Bueno, regreso, creo que regreso un poquito a la pregunta anterior, no a la mera anterior, sino a la otra antepasada. Pues ahora sí que con la experiencia, chicos, uno va oliendo bastantes fragancias. En mi caso, pues tengo demasiados perfumes. De pronto sí relaciono un perfume con otro porque, o sea, es real. Ya cuando tú los tienes, vas identificando que se parecen. Incluso te encuentras algunos que tú dices, este huele igual que este otro. ¿Por qué? Pues por la experiencia, chicos. Ahora sí que no porque uno sea un sabelotodo o algo así. O sea, no. Y pues es así. O sea, creo que es, creo que es mucho, o sea, la respuesta de esta pregunta tiene mucho que ver con la antepasada. Así es que, bueno. Y la siguiente pregunta dice, ¿anexarías otra sección a tu canal? Bueno, mi canal, ustedes saben que no se enfoca únicamente en perfumería. Yo les hago reseñas de productos, no solo de, o sea, de cosmética. Bueno, sí, o sea, cremas. Yo les hago reseñas de cremas. Próximamente, ya llevo tiempo diciéndoles, pero ya, ahora sí, ya me voy a poner las pilas. Y les voy a anexar últimamente la sección de maquillaje. No tutoriales, simplemente reseña de productos de maquillaje. Nos vamos a enfocar principalmente en catálogo. Porque eso es algo que sí, yo siempre les mencioné desde un principio, que yo no quería que este canal se enfrascara en únicamente perfumes. Y creo que lo he logrado poco a poco. Creo que ustedes también, o sea, no es que lo he logrado yo sola, porque esto no sería posible sin su apoyo. Porque si ustedes no vieran esos videos, pues son secciones que yo iría descartando. Pero veo que sí les agradan. Aquí saben que hay unboxing, hay reseñas de perfumes, hay tops, hay tags, hay que otro tipo de videos les he hecho. Productos terminados, que es una serie que tenemos desde que inició el canal. Así es que creo que el canal está variadón. Les digo, la que le quiero anexar es eso de reseñas de productos de maquillaje. Es la próxima que sí. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿tu canal te ha enseñado algo en cuanto a suscriptores, amigos o familia? Bueno, sí, he aprendido muchas cosas, chicos, de la plataforma. He aprendido a hacer o a tratar de ser un poquito neutral en mis palabras. En un principio, obviamente que sí cometí muchísimos errores. Los sigo cometiendo, pero voy aprendiendo de ellos. De decir cuando alguna fragancia, por ejemplo, o algún producto no me gusta, el no decir palabras hirientes hacia el público que pueda ser su producto favorito, que simplemente sea mi opinión tal cual sin necesidad de agredir o de menospreciar tanto a la persona que le gusta como el producto en sí. Esto es muy, muy importante y fundamental para para hacer videos. En cuanto a los suscriptores, chicos, me siento así o más bendecida de tenerlos a ustedes. No sé si no ustedes este canal no sería posible. Yo no seguiría haciendo videos. Me hacen sentir súper bien. Son parte de mi vida, son parte de mi día a día. Cuando subo videos, estarlos leyendo, estar interactuando con ustedes. El saber que tienen la campanita de notificaciones activadas. La mayoría o muchos de ustedes es como que wow. O sea, no sé, es una sensación indescriptible, pero sin duda alguna es una de las mejores cosas que he podido experimentar el traspasar fronteras porque también pues por este medio he llegado pues a otros países. Ahora sí que no sé, es algo invaluable realmente. En cuanto a la familia, pues mi familia realmente no tiene mucho que decir respecto al canal. Ellos respetan lo que sea que yo quiera hacer o emprender. Así es que pues no, ellos no, ellos realmente no se meten mucho. Igual yo también soy muy así. Yo no soy de las que se meten en situaciones que no le competen. Así es que bueno. Y amigos, pues he hecho amistades chicos, como ya les mencionaba anteriormente. Así es que eso es maravilloso. El saber que puedo viajar a los estados que se encuentran estas personas y saber que tengo a alguien allí que me puede guiar, orientar, conocer, apapacharla en persona. No sé, es súper, súper bonito. Y pues sí, es esto chicos. O sea, he aprendido eso. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué perfume tienes por tener que no te importe, pero no te deshaces de él? Bueno, perfume así. De hecho, tengo uno que otro. Fíjense, sí tengo como unos tres ahora que lo pienso y no me los traje, pero déjenme pauso esta cosa y regreso. Y bueno, ya regresé chicos. Ya me traje los perfumes que tengo por tener. Pues sí, porque sí, nada más los quiero tener. Y pues bueno, el primero así definitivo que no tuve ni qué pensarlo es el Nerina de Jafra chicos. Este es un perfume del tipo acuoso. A mí estas ondas no van mucho conmigo. La verdad es que sí quiero como aprender a utilizarlo. Disfrutar un poquito de él. Pues para sacarle provecho. Pero este es un perfume que yo no me desharía de él porque me gusta muchísimo el color. Si ustedes me siguen de, ahora sí queda más tiempo atrás, ya se habrán dado cuenta que a Laura le fascina las tonalidades azules. Así es que este cumple con la característica. Y la botella se me hace linda, sencilla, pero bonita. No sé, me gusta y por eso lo conservo. Al igual que uno de Kiotis, que es el Paradise Secret, huele también muy rico, pero también es como medio, ay no sé, medio rarito este perfume. O sea, no raro de que su fragancia se rara. O sea, es rica. Me gusta de hecho como huele, pero siento que no va conmigo. Es como muy del tipo Nerina. Entonces, este, pero la misma canción. Es en tono como verde agua. Así es que el color se me hace súper, súper lindo. Y la verdad es que sí, lo he llegado como que a utilizar en climas muy, muy cálidos y encuentro que lo disfruto bastante bien. Así es que estos son perfumes que, que pues nada más los tengo porque sí. Y pues bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo le haces para seguir comprando? Bueno chicos, yo para seguir comprando, pues yo trabajo chicos. Ahorita, recientemente me di a la tarea de hacer una depuración de perfumes. Saqué un aproximado de 15 perfumes en esta primera depuración, porque planeo hacer una segunda. En esta primera depuración regalé algunos perfumes. Ya los regalé, ya no los tengo. Y ya tengo por ahí unos para vender. Y pues el resto también los pienso vender para recuperar un poco de la inversión. Así es que eso me ayuda. Y también sumado a eso, la monetización de este canal, que no es la gran cosa chicos, lo que YouTube nos paga. Así es que, pues para que no crean. O sea, yo realmente los videos que les hago, o sea, yo necesito trabajar todo un mes y con ese dinero pago, no sé, dos perfumes. Una cosa así. Así es que, imagínense, y al mes ustedes ven muchísimas más reseñas que dos. Así es que, con eso les digo todo. Pero, pero pues ahora sí que yo tengo otros ingresos económicos. Y pues es la forma en que yo puedo solventar. Más que nada porque yo trabajo. Es lo que, es lo que me da la oportunidad. Y bueno, la siguiente pregunta dice, perfume que regalarías a tu peor enemiga. Ok chicos, yo en este momento, no sé, a lo mejor va a sonar trillado, pero la verdad es que, o sea, es mi realidad. Yo en este momento, yo no considero tener una peor enemiga. Yo no considero tener a alguien que yo diga lo odio o la odio, porque siento que es un sentimiento desagradable y feo de tener en tu vida. Entonces, no es algo que yo quiera tener. Hay personas que obviamente no haces clic con ellas, pero tan así decirte odio, o sea, no, o sea, no me caes bien, pero hasta ahí es así como que, eh, vete tú por tu lado, yo por el mío, pero no es así como me explico. Entonces, pues no, realmente no. Y yo creo que si fuera el caso, o sea, si fuera a una de estas personas que me caen mal, yo creo que le regalaría incluso algún perfume que a mí me agrade. A lo mejor no mi favorito, pero que sí yo sienta agradable o que yo crea que le puede de ese tipo de perfumes que gustan a la mayoría de personas, porque pues quizá ese sea el vínculo que nos pueda hacer llevar una bonita relación a partir de ahí. No sé, es como mi manera de pensar. La verdad, chicos, es que yo en este momento de mi vida estoy como muy en la onda de que quiero cosas positivas. Quiero que, no sé, yo veo mucho a Paola Herrera. Si no la ven, tienen que ir a verla. Hace videos motivacionales de superación, de finanzas, y he aprendido muchísimo de esa mujer. La admiro bastante también. Y la verdad es que son cosas que dices tú, eso yo quiero en mi vida, al menos yo. O sea, yo quiero cosas positivas, cosas bonitas. No me voy a enfrascar odiando a las personas cuando ese tiempo o ese sentimiento, porque no lo transformo en amor y los comparto con las personas que yo quiero o que me rodean. No sé, es mi manera de pensar. Así es que eso. Y bueno, dice la siguiente pregunta, ¿qué nota no toleras? Bueno, así como no tolerar, creo que flor de naranjo. Esa es una nota que hasta el momento no he logrado simpatizar con ella. Ya he probado como dos, tres perfumes que tienen esa nota en una alta concentración o que es la nota más destacada de la fragancia. No, porque tengo otras fragancias que tienen esa nota, pero en una menor cantidad. Así es que la tolero, pero esa y la nota de lirio de los valles, que también es una nota muy acuosa. Entonces, no, no puedo con ella hasta el momento, pero estoy trabajando en ello. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿perfume que de tanto usar ya no soportas? No me ha pasado hasta el momento, porque pues tengo demasiados. Entonces, no es como que de tanto usar, porque yo cada semana vengo y cambio. Así es que no me da tiempo como de enfadarme de usar un perfume. No sé, ¿me explico? Así es que no, no me ha pasado. La siguiente pregunta dice, ¿eres elitista con las marcas de perfumes? Bueno, en esta pregunta, o sea, yo no podría decir como que sí o que no, porque creo que cada quien compra lo que considera adecuado para su persona. Todos tenemos diferentes gustos. Creo que el hecho de que te guste vestir, calzar o usar cosas o perfumes de marca, por ejemplo, y hablo de marcas ya de renombre, marcas de diseñador, o que te guste utilizar cosas económicas. Creo que no tiene mucho, o sea, no, no, no define tu clase como persona. Creo que la clase de uno, o sea, al decir que una persona es fina, va más allá de las cosas. Ahora sí que materiales. Creo que eso es algo que se define en ahora sí que en tu forma de ser, en cómo tratas a los demás y no solo a las demás personas que son allegadas a ti, porque obviamente esas las vas a tratar bien. O sea, cómo tratas a cualquier persona de la calle, persona que no conoces. En el caso de la pregunta que pasó hace un momento de enemigos, por ejemplo, en mi caso con las personas que no me caen bien, tampoco soy grosera, o sea, no tengo por qué serlo. Pero simplemente pues ahora sí que si cruzamos palabra lo que es, dos, tres, se acabó cordialmente. Ahora sí que, como les diré chicos, es algo de educación y valores. Entonces, eso y con las marcas, pues no, tampoco. O sea, yo siento, o sea, yo particularmente siento que no lo soy. de pronto hay marcas que si no es que sea como, como que hay esta marca, no, porque es menos, o sea, no, sino que he tenido malas, malas experiencias, quizá con varios productos de esa marca. Obviamente eso te va a hacer decir, sabes que le tengo miedo, porque ya de diez productos que he comprado nueve me han fallado. Es así como que chin, o sea, mejor me voy a lo seguro, a la marca de tu preferencia, a la marca que tú ya sabes que de diez uno te va a fallar. Creo que eso es algo que todos o la mayoría haríamos y es lo que yo hago. Así es que yo no me considero como elitista, la verdad no. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo te organizas para grabar videos? Y bueno, chicos, yo les mencionaba hace un rato que yo grabo generalmente fin de semana porque tengo un herrero que vive, bueno, no vive, o sea, trabaja justo en la parte de atrás de mi casa. Así es que se escucha todo el ruido y ustedes lo escuchan. Así es que trato de grabar cuando él no está. Por ejemplo, ahorita no está. Así es que estoy aprovechando el momento, pero generalmente eso sucede en fin de semana. Y en cuanto a organización o programación de los videos que yo les voy a hacer a ustedes, tengo una libretita en la que voy anotando todos los videos que yo quiero grabar y los voy grabando, no por orden en que estén anotados ahí, sino por cómo me sienta yo. O sea, hay videos que me atrae más grabar que otros. Así es que voy grabando primero esos porque son videos que yo disfruto. Así es que así es como yo hago. Y bueno, dice la siguiente pregunta, ¿has dejado de comprar otras cosas para seguir comprando perfumes? Sí, sí ha dejado de comprar ciertas cosas, chicos, por traerles contenido a ustedes para que. Pues ahora sí que la verdad me gustaría que YouTube en algún momento me genere un ingreso suficiente que yo diga, sabes que quizá no me va a dar para vivir, pero me dé mínimo para seguir manteniendo el canal. O sea, que yo ya no tenga que desembolsar aparte para la compra de perfumes o de las cosas que yo les quiero traer reseña, que de aquí mismo se pague. Pero por el momento sé que requiere una inversión adicional porque obviamente el canal no me da suficiente. Así es que sí, por el momento sí estoy haciendo el sacrificio de pues de dejar de comprar ciertas cosas por traerles material a ustedes. Y bueno, la siguiente pregunta dice, tres perfumes que has querido comprar hace tiempo y no se te ha hecho. Bueno, chicos de Mugler, la casa Mugler. Yo estoy obsesionada con los perfumes de Mugler y la verdad no los he comprado porque en mi ciudad no está a la venta esa marca. En Liverpool, en Sears no he visto las marcas hasta el momento. Y la verdad es que sí, si es una marca que compraría a ciegas, pero les digo aquí no. Recientemente estuve viendo por ahí proveedores para pedir un envío, pero estoy checando porque también necesito ver que sea una fuente confiable y que también el producto que me vayan a enviar si sea original realmente. Porque eso sí, o sea, si voy a gastar, si voy a exigir o quiero exigir que mi producto sea auténtico. Así es que eso. Y pues ahí no puedo mencionar como uno porque de hecho tengo el Aura, tengo el Alien y tengo el, ¿cómo se llama? Angel, pero el uno, uno que está recién, Al Crossier, creo que se llama, uno que es de colorcitos, la estrella, ese perfume lo quiero. Creo que son los que más quiero y el Angel Muse. Bueno, ya me pasé. Creo que quiero todos de esa casa ahora que lo veo. Así es que sí, quiero de Mugler. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué características debe tener un perfume para que lo ames desde la primera atomización? Y bueno, chicos, esta es la última pregunta. Ya se acabó. ¿Qué característica debe tener para que lo ames yo que no huela a alcohol? Que no huela tanto a alcohol. O sea, obviamente tengo perfumes que huelen a alcohol cuando lo atomizas, pero no un alcohol intenso que tú dices, ay, no puede ser, me duele la cabeza. O sea, no. Eso es algo que yo busco mucho, la calidad de sus ingredientes. Y no me refiero de las notas, sino la calidad de, o sea, de la estructura del perfume, del alcohol que contiene el agua, los, ahora sí que los ingredientes que fusionan junto con las notas para darnos lo que es el perfume. Me fijo mucho en eso. Así es que creo que eso principalmente. Y pues bueno, chicos, esto ha sido todo por este video. Yo espero que les haya resultado entretenido y agradable de ver. Espero leer sus comentarios. No sé, ahora sí que me da curiosidad también saber cuáles son sus respuestas a algunas o a todas de estas preguntas. Así es que bueno, yo sin más los dejo y nos vemos muy prontísimo en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!